...de escribir la nueva constitución del país. La constituyente es considerada fraudulenta por la oposición, por lo que no presentó candidatos. El presidente Maduro busca cambiar el ordenamiento jurídico que, entre otras cosas, podría permitir su reelección. Y tras el día de hoy, Venezuela queda institucionalmente partida la razón. 14 países como Estados Unidos, México, Panamá y Colombia han dicho que no van a reconocer los resultados de esta elección. Y esta tarde, la primera reacción de Washington, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo a través de Twitter Vergonzosas elecciones de Maduro son un paso hacia la dictadura. No aceptaremos un gobierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la democracia van a prevalecer. Recuerde que también puede acceder a nuestra página de noticiastelemundo.com para conocer más detalles.